Si hay una joven que se ha encargado de robar sonrisas y suspiros a lo largo de este año es la bella Janet García, quien en este año se ha convertido en una de las mujeres mexicanas más buscadas en redes sociales. Pensando en estas frías fechas en las que el furor por la Navidad y el amor hacia los demás cobran protagonismo, la chica del clima más sensual de México no quiso quedarse atrás y a su modo decidió adelantar la llegada de Santa Claus. Janet García sorprendió a todos sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram con una fotografía muy atrevida en la que aparece mostrando su escultural figura trabajada día y noche en el gimnasio. Por si lo anterior no fuera suficiente, la regiomontana aprovechó la posición de la foto para resaltar su espectacular retaguardia con una tanga roja, un tierno suéter color azul y, por supuesto, el infaltable gorro navideño. En cuestión de minutos, la fotografía de Janet García logró llamar la atención de propios y extraños en su red social, pues en menos de 24 horas rebasó los 400.000 me gusta y consiguió más de 5.000 comentarios en los que le llovieron halagos poemas y uno que otro mensaje subido de tono. Y a Janet García le tiene cierto cariño a estas fechas, pues en Navidades anteriores también ha plasmado su amor por la Nochebuena con fotografías que le quitan el frío a cualquiera. Con información de Publimetro, Radio Fórmula y el debate fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.